Bienvenidos a mis amigos de Monterrey Pero bueno, gracias por estar aquí Vamos a comenzar con la parodia de la misa, ahora sí Oye, pero cuando llegue el día de rendir cuentas, ahí sí, a ver cómo lo hacemos Ahí sí, eso sí lo he pensado Me he imaginado muchas veces cuando me muere y llegue San Pedro y me diga Ok, Pedro Palacios, muerte natural a los 98 años Ok, aquí me parece algo que dice Risa de Cuerpo Presente ¿Qué tienes que decir a eso? Pues, échame la mano, Tocayo Estábamos bien chavos en ese entonces Pensábamos que iba a ser un show lleno de gracia Lo siento, no puedo permitirte la entrada al cielo Lo mismo le pasó a tus compañeros hace 35 años ¡Ah! ¡Qué mamá! ¡Nos morimos antes! Ustedes no se cuidan, cabrón y ya te ven Mira, yo tengo pensado decir que era para hacer reír en su nombre Ustedes saben qué chingos dicen Pero al menos no hay que ser blasfemos Ah, eso sí no Claro que no De hecho, la intención principal al hacer este show Es hacerlos reír a ustedes, pero sin blasfemar Señor, sé que siempre decimos Mil gracias, solo un publicazo Y no es cierto, pinche que te amarga la Aunque aquí, si estuvo a todo dar Tenemos algunos avisos Le recordamos a toda la comunidad de Monterrey Nuestras redes sociales Síguenos como Los Tres Tristes Tigres en Facebook Arroba Los Tres Tt en Twitter en Instagram Si gustan, pueden seguirnos también en TikTok Pero por favor, no nos sigan cuando vayamos por la calle Porque eso nos da un chingo de miedo También les recordamos Que Los Tres Tristes Tigres Tenemos un proyecto musical para niños Esto es el sello Lo pueden encontrar como Los Tremendos Trex Así con X Es una caricatura Son tres tigritos A los que nosotros les damos voz Teníamos muchas ganas de hacer algo para niños Así que ya nos animamos Y por último Pero no menos importante También les queremos avisar A toda la comunidad Que Eric Edward Ibarra Hinojosa O sea, a su servidor Deja de pertenecer a Los Tres Tristes Tigres Oficialmente a partir de hoy Siendo a este mi último show Y aprovecho este momento del show Para decirles Que esta etapa de mi vida con el grupo Ha sido sin dudarlo De las más bonitas y gratificantes de mi vida No quiero dejar pasar este momento Para agradecer principalmente A mis compañeros y hermanos Chu y Pedro Por haberme dado la oportunidad El privilegio de compartir conmigo todos estos años De compartir su amistad Su talento Su humor Su vida Sus alegrías Y sus tristezas Que más que amistad Esto se convirtió en una hermandad De las más chingonas Más sinceras Y fieles que hay Y de eso Pase lo que pase Hasta que estemos viejitos Siempre la tendremos Agradecerle también A nuestras managers Carla Soria Y Damara Félix Que también son parte fundamental De mi vida Que me han enseñado muchísimo Y me han ayudado a crecer Y ser mejor persona Gracias porque Siempre estuvieron detrás de mi Cuidándome Y haciéndome ver mis aciertos Pero también Sobre todo mis errores Tanto profesionalmente Como personalmente Y siempre cuidando Que no la vaya a cagar Incluso ahorita Me están mirando A ver si no la caigo Seguiremos teniendo Muchos buenos momentos Como todos los que pasábamos Donde incluso llorábamos Literalmente de la risa Nuestra amistad Sin duda Será para toda la vida Las quiero Al padre Nuestro ingeniero de audio Multibusos Gracias también Por su amistad Su cariño Y su opinión incondicional Ustedes de esas personas Que todo el mundo Debería tener como su amigo Por el ángel De persona que es Y agradezco mucho De la vida Que yo lo tengo A todo el equipo De Ecléctica Que sin duda Todos ustedes Son un ejemplo De lo que es Trabajo Dedicación Y disciplina Que crecimos juntos Hasta llegar hasta aquí Téngalo por seguro Jamás se borrará Todo lo que hemos pasado juntos Y que se trató En el corazón Por último Pero igualmente No menos importante Agradecer a todos Mis amigos Que estuvieron conmigo Desde el inicio De esta etapa De mi vida Y por supuesto A toda mi familia Por su apoyo Pero principalmente A mis hermanos Y mis papás Que desde el inicio Desde que les comenté Que me quería salir De la facu Y a lo que me quería dedicar Lo que normalmente A alguien Le daría el patatós Por esa decisión Ellos siempre me apoyaron Creyeron en mí Y en lo que soy capaz Los amo mucho Gracias a todos ustedes Al público A los fans Que aunque suene trillado Pero es muy cierto Que sin su apoyo Nada de esto Hubiera sido posible Este solo es un ciclo De mi vida Que se cierra Pero se abrirá otro Donde hay nuevos sueños Y nuevos objetivos Para seguir creciendo Que sea de antemano Y de primera persona Que los sueños Si se cumplen De corazón Muchas, muchas gracias Yo también preparé Unas palabras Una cita Carta de Pedro Palacios A los desertores Gracias por tus palabras Cuando me sentía Muy mal Antes de salir al show Por rescatarme En el escenario Cuando se me olvidaba Alguna parte del show Pero sobre todo Rescatarme De los momentos difíciles Emocionales Hay una cosa Que se oye bien bonito Pero se podía Tomar con dolor sentido Así que Decidí No ponerlo En las palabras Que es Nunca vamos a tratar De llenar el hueco Que has dejado O vamos a tratar De llenar el hueco De Eric O Eric Nos dejó Un gran hueco Pero como sería Muy feo Mejor no puse Nada de eso Perdón Por los malos momentos Pues yo no sabía Que era intolerante La lactosa Hasta mucho después Por último Pues Una vez Te presté unos calcetines Marcas Calvin Klein Y nunca me los diste Pero Pues eso si quieres Ahí que queden Ahí los tengo No, hasta bien así Y como te lo dije antes Estaré agradecido Durante toda la vida No No creo Pues sentirme capaz De poner en palabras Toda la gratitud Que siento Por Por ti Gracias Te quiero Te amo Y creo que También Voy a estar contigo Aquí siempre Hasta que seamos viejitos Si me permite Yo también Tengo unas palabras Por favor Te quiero mucho Y así Te quiero mucho Y así como dijo Pedro Te vamos a extrañar Mucho Y ya no digo más Porque se me corta la voz Y dijimos que este show Sería sin yo nada Te quiero mucho Te quiero mucho Una cosa bien importante Antes de despidarnos Con encanto de salida Agradecerles de sobremanera Por el apoyo tan bonito Que le han dado A Daniel Garza El mariachillo Por apoyarlo En las redes sociales Le han puesto comentarios Muy bonitos Y también quiero aprovechar Este momento Para que lo recibamos En este escenario Un aplauso fuerte Para Daniel Garza El mariachillo Dejen entrar a su templo Solamente personas De buena voluntad Y si no son de buena voluntad Mándenlos A LV A LV A LV A LV A vámonos A LV Que ya Se terminó Este show Muchísimas gracias En Iquibarra De veras Que te vamos A extrañar No lo puedo creer Que es el último show Después de esto Ahora sí te irá A LV A LV A LV A LV ¿Qué es este show? Qué es el último gozo Quería Qué le haces Hoy sí te irá A LV A LV A LV A LV A H E LV A LV A LV ¡Gracias a los 번eres! ¡Vale! ¡Muchas gracias!